En Estados Unidos, un hombre acusado de prender fuego intencionalmente a una vivienda deshabitada que fue arrestado el lunes, se lo encontró culpable de provocar decenas de incendios en la ciudad de Los Ángeles en los últimos días. El joven de origen alemán fue detenido sin derecho a fianza. Las autoridades dijeron que no sabían cuánto tiempo llevaba el individuo en el país. El alemán fue acusado de causar 53 incendios, muchos de los cuales comenzaron en autos estacionados y ocurrieron desde el viernes en Hollywood. Los bomberos no han respondido a ningún otro incendio sospechoso desde que este hombre fue detenido.